Esta noche nuestra... Dicho de manera más sencilla, va a ser un poco más negra de lo habitual. Porque vamos a penetrar... En la figura del sacamantecas. Un apodo que empezó a hacerse siniestramente popular en la Edad Media, y que alcanzó su cúspide de horror, ya avanzado en el siglo XIX, y en los comienzos del XX, cuando algunos monstruos de maldad se adentraron en la práctica criminal de asesinar a niños para extraerles las grasas, las mantecas, con presuntos y evidentes absurdos fines curativos. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oye, ¿qué hay de mito y qué hay de realidad en este espécimen criminal del sacamantecas? ¿Y cuál era la idea que les movía para dar muerte a niños de corta edad? Y además, esto de las mantecas, exactamente, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, la grasa, exactamente. Esa figura del sacamantecas aparece en la Edad Media, pero en los siglos XIX y principios, muy entrados los principios del XX, toma fuerza, realidad, el mito, en la creencia precisamente de que la grasa de niño servía para fabricar una especie de ungüento milagroso que finalmente serviría para sanar o curar la enfermedad que se conocía hasta, bueno, muy entrado el siglo XX, a principios del siglo XX, todavía se conocía como tisis, lo que en realidad era tuberculosis. La tuberculosis, como todo el mundo sabe, es una infección bacteriana muy contagiosa que afecta fundamentalmente a los pulmones, de ahí esta imagen que tenemos de Margarit Gauthier, etc., con el pañuelo ensangrentado, es realmente el pulmón que se está destruyendo. Está provocado por una bacteria que se llama Nicobacterium tuberculosis, pero es más conocida como el vacilo de Koch, porque fue este médico alemán, Heinrich Hermann Robert Koch, quien descubrió el vacilo en 1882, pero una vez que se hubo descubierto cuál era el origen, todavía hubo que esperar muchísimo tiempo, más de 50 años, más de medio siglo, para que se encontrara un tratamiento farmacológico efectivo que se debe a Selman Abraham Backman, quien en 1944 descubrió la estreptomicina, un hallazgo que, por cierto, le valió el premio Nobel de Medicina en 1952. De manera que, Miguel, que entre tantos iban descubriendo, primero el vacilo responsable de la tuberculosis, y después su tratamiento efectivo, las personas con dinero, la gente acaudalada, que padecían la enfermedad, contrataban los servicios de asesinos que mataban a niños para consumir la pócima elaborada con su grasa, porque creían que les iba a curar, ¿no? Claro, y esto además hay que aclarar que en España tiene una proyección especial, la sombra espantosa de los sacavantecas se alarga en nuestro país y tiene mucho que ver, pues, bueno, primero con la guerra civil y la consecuente política de autarquía que siguió al final de la guerra, entonces se prohibía importar determinadas cosas, hay que tener autorizaciones especiales del gobierno, y, en fin, yo, por propia experiencia, naturalmente contada, porque el hecho ocurrió en 1955, es decir, cuando yo tenía cinco años todavía, la streptomicina se compraba de estraperlo en Chicote, en ese bar de la Gran Vía, conocido por el Chotis, y, en fin, por tantas cosas donde iban todos los artistas norteamericanos que venían a España, o sea, con gesto, cuando rodó el Cid, etc., pues en Chicote se vendía, y hay que recordar que en el año 55, por ejemplo, cuando la streptomicina se compraba ahí como una droga ilegal, era el mismo lugar donde distribuía y compraba y consumía, dependiendo del momento, José María Jarabo, el famoso asesino Jarabo. Correcto. He querido preguntarle al doctor José Alberto Palma, de la Clímica Universitaria de Navarra, para que me explique, en fin, desde el punto de vista médico, ¿la grasa humana ha sido utilizada en alguna época para curar la tuberculosis? No, no, vamos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la ciencia médica, en ningún momento se ha indicado que la grasa humana, o incluso cualquier tipo de grasa, esté indicada para curar la tuberculosis, y de hecho, la grasa como tal, no está indicada para curar ningún tipo de enfermedad, ya sea grasa humana, o grasa animal, o grasa de mamíferos, realmente la grasa humana es similar a la grasa de los animales y de los mamíferos, ¿no? Y la única enfermedad que me viene a la cabeza ahora mismo, en la que algún tipo de grasa pueda ser útil, es, seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visto la película del aceite de la vida, que es, habla de un niño que tiene una enfermedad muy grave, neurodesigualdad, que afecta sobre todo al sistema nervioso, en la que hay un problema de ácidos grasos de cadena muy larga, y que sus padres, pues, la película sale como consiguen hallar algún tipo de tratamiento, que es dándole al niño esos aceites, esos ácidos grasos de cadena muy larga que le faltan, ¿no? Luego, en la realidad, no es tan fácil el tratamiento, ¿no? Porque solo se ha visto, se ha visto que solo ese tratamiento es eficaz en determinados niños, pero bueno, en resumen, a lo que llegamos, que es que las grasas, en principio, salvo este caso muy concreto, muy concreto, un determinado tipo de grasa, no se ha visto que sean útiles para tratar, como terapia específica, de ningún tipo de enfermedad, y de la tuberculosis, mucho menos. Hecha esta introducción, sin duda imprescindible, para entender el contexto histórico y social de la figura del sacamantecas, vamos a entrar de lleno en la historia y fechorías de los dos sacamantecas más notorios de la historia española. Y vamos a centrarnos en Juan Díaz de Garario Ruiz de Argandeña, el sacamantecas de Álava, y en Francisco Leona Romero, el sacamantecas de Gádor o de Almería. Siguiendo un orden cronológico, el primero de estos monstruos fue Juan Díaz de Garario Ruiz de Argandeña, un personaje nacido en Éguilas cerca de la Villa de Salvatierra, en la provincia de Álava, el 17 de octubre de 1821. Entre los años 1870 y 1879 asesinó y violó a seis mujeres, cuatro de ellas prostitutas, de edades comprendidas entre los 13 y los 55 años, e incluso alguna de ellas les produjo grandes mutilaciones. Estuvo casado cuatro veces y enviudó tres, aunque al parecer no mató a ninguna de sus mujeres. fue apresado en 1880 y condenado a muerte. Murió por Garrotevil al año siguiente en la prisión del Polvorín Viejo, en Vitoria. Miguel, vamos con esta primera historia. Juan Díaz de Garallo era, por lo que sabemos, un hombre muy fuerte, alto, corpulento. A lo largo de su vida tuvo innumerables accesos de repentino furor que le hacían buscar a sus víctimas, a las que en todos los casos violaba brutalmente y las desgarraba el viento con un cuchillo. Yo siempre pensó que aquello era cosa de demonios que se apoderaban de su mente. Evidentemente, se trata, yo creo, en este caso, de un componente de herencia genética. Parece que en su caso fue determinante. La madre era una persona extremadamente neurótica y alcohólica. El padre era igualmente alcohólico, es decir, el contexto de su infancia y la herencia, como digo, genética de había recibido de sus padres, no era, desde luego, la más óptima y esto hizo que su modus operandi siempre fuera el mismo abordada. Las mujeres en la calle, en algún descampado, les forzaba o negociaba una relación sexual y cuando se resistían o llegaba a un acuerdo sobre el precio de los servicios, las estrangulaba y les agarraba el viento con un cuchillo, extrayéndole toda la grasa del cuerpo. Estamos ante el primer sacamantecas real y la grasa la vendía por unas cuantas monedas a personas que creían en el poder curativo de este elemento, de la grasa de personas jóvenes y personas, evidentemente, cuyos nulos escrúpulos le llevaban a no preguntar de dónde había salido en un cuento y mucho menos la forma en la que se había obtenido. Su primera víctima fue una prostituta la que Garayo acompañó siguiendo el curso del río R. Cazzi, perdón por mi vasco, a las afueras de Vitoria, la mató el 2 de abril de 1870, parece que le ofreció tres reales a cambio de mantener relaciones sexuales con él, la mujer le solicitó cinco en esta discusión, Garayo se abalanzó sobre ella, la estranguló y la ahogó en la ribera en un arroyo. Un criado halló el cadáver al día siguiente, la víctima fue identificada pero el caso se cerró inmediatamente tanto por la falta de pruebas como por la extracción humilde y casi delincuencial de la víctima algo que desgraciadamente se iba a convertir en una constante en el resto de los crímenes de este monstruo. El segundo crimen prácticamente idéntico en su ejecución lo cometió el 12 de marzo de 1871. En este caso se trató de una mujer viuda a la que convenció para mantener relaciones sexuales a cambio de una remuneración. se trasladaron hasta las afueras de la ciudad y la historia volvió a repetirse casi paso por paso. Él le ofreció una escasa cantidad de dinero. Ella pidió más discutieron y en medio de la disputa la estranguló. Las autoridades tampoco lograron esclarecer el caso que incomprensiblemente cayó en el olvido. Miguel, ¿cómo era posible aquella inacción de la autoridad? ¿En qué momento de nuestra historia nos encontramos para poder entender lo que estaba pasando? Yo creo que es uno de los momentos más cruciales de la historia de España por no decir más crucial. Evidentemente sería incomparable con otros momentos vaya la conquista de nada. Es un año después del asesinato de Prín. Los poderes públicos y las fuerzas vivas españolas estaban a otra cosa. Esa otra cosa era echar como fuera a Madeo I de Saboya del trono español. Este era un rey lógicamente italiano de la dinastía de los Aosta que había sido prácticamente impuesto por el general Juan Prín y Prats que como digo hacia un año había sido asesinado en la calle del Turco como resultado de una conspiración que hoy sabemos precisamente hay un grupo científico investigando el sumario 18.000 páginas de sumario en el que prácticamente estuvo implicado pues todos los poderes los poderes y los sectores que en España representaban lo más reaccionario más absolutista. Hay que tener en cuenta que este año justamente en el que estamos hablando de estos crímenes del Sacamantecas de Vitoria se produjo en Madrid la llamada rebelión de las mantillas con una serie de manifestaciones pacíficas pero protagonizadas por mujeres que pertenecían a la aristocracia madrileña que se atrevillaban con mantilla española con el fin de demostrar el españolismo y el apoyo del pueblo español a la Casa de Borbón representada en ese momento por el príncipe Alfonso en el que había indicado Isabel II hay que recordar que en la votación del Congreso en la que en la que Prín consigue sacar adelante la candidatura de Madero I de Saboya la candidatura de Alfonso XII que se presenta obtiene dos votos en un parlamento de 331 diputados es decir en fin el apoyo era dudoso políticamente pero todo el esfuerzo digamos de la aristocracia de los poderes públicos estaba en este empeño de echar a Madero de Saboya y especialmente en demostrarle su desafecto a su esposa María Victoria de Alfonso que llevaba simplemente un año en España en definitiva es la España de Machado esta España de Charanga y Pandereta preocupada sobre todo por la majeza por el tronío y no en momento alguno por dotar al país de estructuras policiales y judiciales modernas y adecuadas al momento en que se estaba viviendo y sobre todo en el que vivía nuestro entorno en ese contexto la tercera de las víctimas de Garayo fue una niña de tan solo 13 años a la que el 2 de agosto de 1872 violó y asesinó ese mismo mes el día 29 vuelve a asesinar esta vez y de nuevo a una joven prostituta a partir de ahí hay un paréntesis de casi 6 años sin matar pero Garayo vuelve a las siniestras andadas ¿quién fue su siguiente víctima Miguel? pues su siguiente víctima fue algo distinta a lo que habían sido las anteriores trataba de una campesina joven vigorosa alta fuerte que parece que se defendió desesperadamente es decir que le costó en este caso bastante cometer este crimen pero finalmente Garayo acabó por atravesarle el pecho de una apuñalada y luego una vez muerta lo cual demuestra el sadismo el grado de perturbación de este individuo celebró un sádico ritual de sexo de sangre cosiendo el cadáver apuñaladas y abriéndole el vientre como solía hacer pero hay un detalle especialmente siniestro esta mujer llevaba una aguja de coser entonces se hacía habitualmente hasta tiempos recientes como pasador de pelo o para sujetarse el moño con esta aguja se la clavó 50 veces en el pecho es decir hubo un ensañamiento ya muerta posterior terrible en el periódico de la zona el pensamiento a la vez publicaba ya en su portada el titular se busca a un sacamantecas es decir es el primer momento después de todos esos crímenes anteriores en los que la opinión pública a través de la prensa local ya reclama alguna acción sin embargo dos días más tarde volvió a matar a otra campesina la que estranguló forzó sexualmente y mutiló después de muerta desgarrándole igualmente el vientre algo así como la marca de este asesino las cónecas de la época lo calificaban textualmente de monstruo rarísimo en quien la rara anomalía de la crueldad lasciva se asocia con la no menos rara del amor a los cadáveres en fin una forma curiosa de definirlo el hecho es que en septiembre de 1879 termina abruptamente su sangrienta carrera antes de ser detenido pero como digo antes mata a una joven y una mujer de 52 años la detención la detención que vendría de representar el final de esa sangrienta carrera delincuencial fue verdaderamente curiosa porque en definitiva fue la mera casualidad la que precipitó los hechos en el libro figuras delincuentes el antropólogo Constancio Bernaldo de Quirós cuenta que al entrar a servir días de garallo temporalmente a un labrador su hija pequeña que no le había visto nunca le señaló aterrorizada gritando es el sacamantecas esta inocente anécdota hizo que la vecindad le acosara y que la autoridad acabara por detenerle e interrogarle con gran sorpresa los policías descubrieron que al poco de someterle a las preguntas de rigor se relumbaba por completo y confesaba uno a uno sus feroces crímenes ya tenemos en la cárcel a este elemento a partir de aquí se pudo averiguar algo durante el juicio él siempre sostuvo que era el demonio el que le impelía actuar como lo hacía en el juicio dijo que una noche mientras dormía en su chabola recibió la visita de una sombra negra que identificó como el diablo que él ordenó cometer aquellos crímenes no obstante y respecto a las conclusiones de los expertos de la época hay que decir y esto es muy importante que es el momento el mismo Bernardo de Quirós al que acabas de citar hay una convicción total de las de la veracidad de las teorías científicas científicas hoy sabemos con muchas comillas o con todas las comillas del médico italiano Cesare Lombroso la teoría de Lombroso era básicamente que en la concepción del delito había unas determinantes unas tendencias innatas de orden genético que se podían observar a través de rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes habituales por ejemplo asimetrías craneales determinadas formas de mandíbula orejas arcos superciliares él elaboró una teoría realmente muy detallada evidentemente claro lo que pasaba es que Lombroso analizaba las figuras de los delincuentes pues una vez detenidos muertos etcétera en general era gente de extracción muy humilde de bueno con unas con unas taras genéticas pues hijos de alcohólicos con una subalimentación infantil pues lógicamente presentaban las deformidades presentaban pues rasgos de una cierta brutalidad lo cual de hecho la ciencia finalmente fue determinando que las teorías de Lombroso no tenían ni pies ni calzas pero en aquel momento como digo se creían firmemente en el informe forense por ejemplo del del astropólogo español más importante de la época el que ya hemos citado Constancio Bernardo de Quirós por cierto este libro que ha citado figuras delincuentes es una belleza es un libro bueno hoy con la distancia que no se impone pero sobre todo en cuanto a bueno determinados tipos delincuentes como se actuaba él dice en el informe forense exactamente su cráneo su frente parece la de un neadartal mandíbulas prominentes es un macho brutal un monstruo su rostro está lleno de asimetrías un enigma de la moderna antropología en paralelo Ramona Price un prestigiosísimo me digo a la vez de la época junto a 11 colegas dictaminaron que no existía en día de rayo enajenación mental y que era perfectamente consciente de lo que hacía a las 8 de la mañana del 11 de mayo de 1881 en el polvorín viejo de la ciudad de Vitoria al sacamantecas de Vitoria se le cubrió la cabeza con un capuchón negro y se le rodeó con el collarín de hierro del Garrotevil el verdugo más famoso de la época llegado desde Burgos Gregorio Mayoral comenzó a girar el torno hasta que se le quebraron las vértebras cervicales y el sacamantecas murió asfixiado después su cadáver se expuso públicamente para el macabro goce de aquellos vecinos que deseaban verlo muerto y fue enterrado en una fosa común del cementerio de Santa Isabel en Vitoria varios antropólogos de Bélgica y Suiza viajaron hasta Vitoria para observar el cráneo de aquel asesino según sus informes totalmente desproporcionado Miguel déjame que te presente a María Jesús Iñarra ella es doctora y profesora de la Universidad del País Vasco y autora del libro Juan Díaz de Garayo Gasteizco Sacamantecas el libro está en euskera a día de hoy la obra más documentada sobre este siniestro personaje María Jesús buenas noches ¿por qué te atrajo investigar sobre esta historia? bueno me atrajo sobre todo en primer lugar por el tema de la leyenda lo que esconde una leyenda fundamentalmente sobre todo todo el proceso de reconversión que hay de un hecho real de un caso porque fue en realidad un caso como se va convirtiendo a través de los relatos de los relatos que hacen los distintos emisores lo van convirtiendo digamos objeto de ciencia y también se va a convertir al final en objeto de leyenda pero objeto de leyenda va a ser sobre todo a través de la de la voz popular digamos entonces va a ser el ámbito popular el que va a través de esa creación popular donde se va a fraguar sobre todo la imagen del monstruo la imagen del monstruo es digamos una unión entre lo que es lo imposible y lo prohibido es una especie de transgresión de las leyes de la naturaleza y de las leyes de la sociedad entonces todo ese proceso de un caso real como a ese caso real se vincula todo un todo un discurso de leyenda y de mitología es lo que más me sedujo digamos ¿cómo era la forma de actuar de Juan de Garallo? su forma de actuar varía mucho de las explicaciones de la época según quien las diera porque este caso digamos que fue un caso célebre en todo el estado y así por ejemplo tomaron parte en este caso en concreto un psiquiatra José María Esquerdo y también un médico higienista de Vitoria Ramón Abreiz también se escribió una crónica sobre él bueno la escribió en concreto Ricardo de Bengoa entonces según quien habla de él pues digamos que da perspectivas diferentes pero de modo muy sucinto podríamos decir por ejemplo que Becerro de Bengoa el cronista habla de él digamos sobre todo desde un punto de vista como un jornalero pero lo describe como un asesino un salvaje y un monstruo es decir digamos que aporta una serie de claves para la construcción de lo que va a ser la leyenda de Garallo como sacamantecas también destaca en él como un jornalero que es un analfabeto de la clase popular y en esta época además las clases populares se solían considerar clases de alguna manera peligrosas y también se le considera que este hombre Becerro de Bengoa el cronista lo considera que es culpable y que es debido bueno en parte a la perversidad de Garallo y a la influencia de sus tres últimas esposas con respecto a los otros dos digamos sujetos o personas que estudian a Garallo podríamos decir que José María Esquerdo el psiquiatra bueno él habla sobre todo de los orígenes o de sus antecedentes familiares unidas o sobre todo vinculados sobre todo al alcoholismo o a las taras hereditarias y vehicula estos estos rasgos con la locura y en una serie de conferencias que él dio en Madrid va a hablar de la imbecilidad o de la idiocia moral de Garallo y su diagnóstico va a ser bueno pues que tiene está loco y digamos que ha sido digamos que posee una especie de monomanía en cambio el último el otro digamos emisor Ramón Apreis el médico de Vitoria este por ejemplo quita toda importancia patológica a Garallo es decir desvincula toda la herencia familiar y bueno él dice en concreto que él es responsable de las acciones y que los asesinatos que ha cometido los ha hecho con absoluta libertad moral y libre Albedrío por lo tanto en su opinión en opinión de Ramón Apreis en concreto pues Garallo sería un sujeto cuerdo y que perece entonces la pena de muerte María Jesús Iñarra es doctora y profesora de la Universidad del País Vasco y autora de Juan Díaz de Garallo gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en la noche de COPE en la idea que es un placer la historia del sacamanteca se difunde por todos y cada uno de los rincones de España pero quedan el recuerdo de la población más como mito que como caso real hasta que muy a principios del siglo XX otro sacamantecas vuelve a actuar en Gador un pueblo de Almería y él aprovechando tus raíces que son almerienses toda tu familia paterna es de esta zona de Almería sitúanos en el pueblo de Gador ahí en la geografía y en la historia por favor pues Gador está dentro de la comarca del Bajo Andarax es una comarca poblada desde tiempos prehistóricos y está sobre la conca del río Andarax que normalmente casi siempre excepto en determinadas circunstancias es un cauce seco por cierto un cauce por el que hemos visto cabalgar tantas veces en películas del oeste a los cowboys está muy cerca de Almería capital muy cerca de esa zona donde se rodaban las películas ese cauce seco en realidad es hay humedad debajo de esa sequedad y por lo tanto es como un río naranjales y palmerales es un lugar me parece hermosísimo está flanqueado por dos sierras tremendamente abruptas la Sierra de Gador precisamente y la Sierra de la Milla en cuyas estribaciones un poco digamos yendo hacia Murcia está el desierto de Tabernas donde se rodaron centenares de espagueti western pues justo en ese entorno fue donde actuó el segundo sacamantecas de la historia criminal española Francisco Leona Romero barbero y curandero de Gador de 75 años de edad en el verano de 1910 en una de esas tan típicas jornadas de calor sofocante daría cuenta mortal de su víctima el niño Bernardo González Miguel ¿quién era y cómo era este personaje? es un personaje del que sabemos bastante incluso tenemos fotos lógicamente detrás de su detención alguien de extrema brutalidad de violencia desmedida un tipo de mirada fría vengativo y hasta cierto punto y esto es muy importante poderoso en su contexto era familiar de los que durante muchos años habían ostentado el caciquismo político en Gador eran generaciones digamos familias que se perpetuaban en el poder ejercido de esta manera como digo absolutamente absolutista caciquil tuvo una infancia adolescente envuelta en peleas ya de joven también pues cometió troperías pero en general todo aquello quedaba impune gracias al poder que ostentaba su familia nuestra historia la historia de este segundo y terrorífico sacamantecas comienza al final del día 28 de junio de 1910 cuando el niño Bernardo González Parra de 7 años no regresa a casa como de costumbre llegada la noche sus padres acompañados de familiares y vecinos de Gador y Rioja lo empiezan a buscar y al no conseguir resultado alguno deciden dar parte a la guardia civil es al día siguiente cuando empieza a esclarecerse el motivo y resultado de la desaparición de este crío Miguel es así ¿no? es así es muy curioso porque justamente al día siguiente el día 29 a las 4 de la tarde se presenta en el cuartel de la guardia civil de Gador el niño hay que decir que era de Rioja pues son pueblos que están muy próximos se puede ir andando un vecino del pueblo que dice haber encontrado el cuerpo de un niño muerto oculto bajo unas piedras y matorrales en un parque de Gador que los vecinos y todavía se conoce como las pocicas este individuo es Julio Hernández Rodríguez más conocido como Julio el Tonto a consecuencia de una evidente y marcada debilidad mental cuando la autoridad en principio bastante escéptica de esta declaración de Julio el Tonto se presenta en lugar con prueba que todo lo que ha dicho resulta ser cierto al niño se le hace una autopsia general que inmediatamente revela la extrema violencia del crimen y la gran fealdad y crueldad con la que se había ejecutado el niño Bernardo González sufría heridas múltiples en la cabeza por rotura de huesos algunos de cuyos trozos se habían introducido en la masa encefálica producidos evidentemente por un cuerpo contundente se piensa y luego se descubrirá que es una gran piedra o algún palo alargado de madera al que se le han asestado a este cráneo golpes terribles con fuerza con fiereza en la axila izquierda esto es importante el cadáver presenta una herida profunda producida seguramente por un hierro punzante o un cuchillo de matarife que mediría unos 4 centímetros de longitud arma que manejada de abajo arriba dio ocasión a que la punta saliera por el hombro donde produjo una herida de 2 centímetros encima de la boca del estómago le habían realizado un corte limpio que terminaba al comienzo de la zona del pubis de la zona pública los intestinos habían sido extraídos y cortados a la altura del duodeno se advirtió también que la grasa corporal del colon había sido extraída tampoco se encontró en la víctima un rastro alguno del peritoneo inmediatamente muchos vecinos del pueblo de Gador sospecharon de el leona y la guardia civil le detuvo para intentar sacar algo en limpio pero no estaban muy convencidos de que él pudiera ser el autor debido a que las monstruosas heridas parecían formar parte de un extraño ritual de brujería los primeros interrogatorios a leona fueron inútiles pero cuando se le continuó presionando señaló a julio el tonto como autor del crimen ¿qué pasó a continuación? pues como es lógico la guardia civil como medida precautoria pues detuvo a julio Hernández Rodríguez este jurentonto y se hizo lo que era habitual en la época pues un careo con los dos sospechosos que curiosamente pues en muy poco tiempo dio sus frutos supongo que fundamentalmente porque empezaron a acusarse mutuamente y de ahí fueron saliendo datos detalles que solo podían conocer los implicados en este asesinato bueno en ese punto la guardia civil decidió que había que apretar las clavijas y lo hicieron hasta que Francisco Leona se desmoronó y lo contó todo Miguel ¿cuál es el relato del monstruoso crimen que se va desgranando a partir de la declaración del Leona? pues la historia comienza cuando un agricultor adinerado de la zona que sufría como hemos dicho ya repetidamente lo que se conocía como tisis en realidad tuberculosis Francisco Ortega de 55 años apodado el Moruno acudió a una curandera locarda Agustina Rodríguez la madre precisamente de Julio el Tonto para que le aliviera la enfermedad y le prolongara la vida este hombre tenía bastante dinero estaba obsesionado y creía firmemente en todas estas supercherías la curandera le aplicó cataplasmas le preparó infusiones le hizo exorcismos en fin todos los rituales habituales pero nada de esto funcionaba entonces fue cuando le comentó que seguramente Francisco Leona le podría ayudar por absurdo que parezca en nuestra mentalidad actual el caso es que Agustina Leona y el Moruno se reunieron para hablar del caso Leona comentó que la enfermedad sería mortal en poco tiempo si no se sometía a su tratamiento en pocos días textualmente y según consta en el sumario Leona le dijo es necesario que te bebas la sangre de un niño inocente aún vivo y después te coloques una cataplasma sobre el pecho realizada con su grasa Francisco Ortega el Moruno que era un hombre supersticioso y creyente a pies juntillas de todas y cada una de las supercherías y viejas supersticiones que circulaban por la comarca creyó firmemente en lo que le decía Leona y aunque dudó en un principio por el hecho de que le tendrían que arrebatar la vida de un inocente al final accedió ¿qué sucedió a continuación Miguel? Pues precisamente en este punto en el que en el que narrabas la narración cuando el el Moruno pues plantea sus escrúpulos ante ante esta atrocidad que en teoría le puede sanar hay algo que luego cobrará sentido en el ritual posterior que que explicaremos detalladamente más o menos lo que decía el Moruno es Dios no me perdonaría esto no me lo va a perdonar y tanto Leona como Agustina le decían mira tienes que elegir entre Dios o tú finalmente él decide bueno pues yo y esto tendrá luego cobrará nuevo sentido en el ritual bueno superados esos escasos escrúpulos se acordó un elevado precio económico entonces tres mil pesetas de la época una gran fortuna para realizar esta brujería y después se planeó se planeó pues todos los detalles para conseguir un niño de las características requeridas lo cual no era fácil en un tiempo de penurias de hambrunas en una zona habitualmente deprimida que vivía pues prácticamente de la naranja pero lógicamente pues en la temporada y luego algo del esparto cuando el esparto pues tenía utilidades pero en ese tiempo de penurias evidentemente encontrar un niño gordito no era fácil y sobre todo no era fácil encontrarlo en un contexto de una clase humilde en el que el asesinato pudiera colar pudiera pasar si lo sabía evidentemente en las clases altas pero en un contexto social de pobreza en el que había que buscar la víctima no era fácil ahí es donde empieza a tener un papel Julio el Tonto el hijo de la curandera Agustina que se compromete a localizar al niño adecuado y a ayudar después a Leona en el rapto y el transporte hasta un lugar adecuado para el macabro ritual Miguel ¿cuándo dónde y cómo se produce el secuestro inicial y qué sucede a continuación? pues lo primero que hace Julio el Tonto evidentemente es localizar a la víctima propicia que acaba siendo este niño Bernardo de un pueblecito muy cercano como antes hablábamos de Rioja donde por cierto nació y descansa mi padre lo que conozco pues casi desde mi infancia para a continuación estudiar su rutina sus costumbres en fin el observó que a determinada hora pues iba con sus amiguitos a jugar la cuestión es que la tarde del 28 de junio Francisco Leona y Julio el Tonto se ocultaron tras unos matorrales en un camino transitado por estos niños que jugaban el llamado Marchal de Araoz en Almería todo el que sea almeriense sabe que Araoz suena a agua en Almería siempre ha tenido un agua imbebible y se veía ese agua de Araoz pues bueno era un camino que iba a este pueblo y espera el momento propicio parece que el niño se destrae persiguiendo un pollo de perdiz en circunstancia que aprovechan para saltar sobre él le aplican conoformo que llevan que llevan en un bote le dejan inconsciente lo meten en un saco y lo llevan hasta el cortijo de Agustina y es ahí en esa siniestra guarida donde empieza un ritual que calificar de salvaje o inhumano sería decir muy poco el por llamarle de alguna manera paciente Francisco Ortega el moruno es avisado y se persona en lo que va a ser su tratamiento al niño Bernardo aturdido por el cloroformo pero todavía vivo se le somete a la más atroz de las torturas para empezar Francisco Leona le hace un corte en la axila que empieza a sangrar abundantemente mientras que Agustina va llenando vasos que mezcla con azúcar y se los va dando a beber al moruno ¿cómo sigue el ritual Miguel? pues Agustina efectivamente le iba dando como decía los vasos de sangre azucarada que le iba tomando Francisco Ortega el moruno diciéndole que repitiera las palabras antes mi vida que Dios aludiendo pues al razonamiento que le habían hecho en el momento de convencerle para que para que se sometiera este también como tú decías con todas las comidas tratamiento después de que el moruno se bebiera unos cuantos vasos de sangre azucarada el niño Bernardo a este se le aplicó en la zona un torniquete para que no se desangrara ya que en la creencia popular la extracción de grasa la segunda parte del ritual debía realizarse con el niño todavía vivo en el colmo del horror mientras le sacaban la grasa para preparar las cataplasmas que le aplicaban al moruno el niño Bernardo abría de vez en cuando los ojos y contemplaba con horror la terrible y sangriente tortura que le estaban practicando y así siguió la horrenda carnicería hasta que al niño se le dio por muerto pero en la historia aún quedaba por apurar otra copa de espanto ¿qué pasó a continuación Miguel? y Jurel Tonto y Leona lo llevaron a este paraje que antes citábamos de las pocicas allí Bernardo de pronto recuperó la conciencia y tuvo fuerzas para decirles a sus captores asesinos que no le mataran que sus padres se ocuparían de curarle que llegarían hasta ahí bueno naturalmente la respuesta fue fulminante le aplastaron la cabeza con una piedra después le abrieron el estómago le extrajeron la poca grasa que le quedaban para hacer cataplasmas que ponían sobre el pecho del moruno y después se alejaron del lugar dejando el cuerpo expuesto para que se lo comieran y acabaran con él las alemanias no contaban los autores de la siniestra fechoría con que julio el tonto se presentaría en el cuartel de la guardia civil para indicar la situación del cadáver lo hizo porque ni leona ni su madre le dieron las 50 pesetas de los 3.000 reales que había cobrado y que le habían prometido como retribución por la labor que había desempeñado en este acto tan cruel leona murió en la cárcel sin llegar a conocer la sentencia que le hubiera correspondido garrote bill francisco ortega el moruno y agustina rodríguez fueron ejecutados a garrote y julio hernández el tonto fue indultado bill es cierto que leona murió en la cárcel envenenado es cierto pero pero seguramente evidentemente no como venganza como ocurre en otras ocasiones de otros presos ante determinados delitos sino muy probablemente para servir a oscuros intereses todo indica parece indicar que el ritual que se siguió con el niño bernardo no había sido ni mucho menos el primero si uno no uno más de los crímenes de este individuo para sacar las mantecas a un niño como presunta cura de la tisis de algún terrateniente de alguien con dinero para satisfacer este macabro ritual hoy sigue siendo un asunto muy oscuro nadie quiere hablar de este asunto pero sobre el que si se sabe que se echó tierra y se echó tierra porque porque había como digo algo oscuro si algo queda limpio en el recuerdo popular independientemente de la víctima lógicamente es la actuación del cabo Mañas cuya dirigencia y perspicacia hizo que el crimen se resolviera rápidamente hay muchas coplas todavía que aluden a este cabo Mañas es un caso cuyo desenlace guarda un paralelismo extraordinario con el del requeta Martí Ripollés la llamada vampira de Barcelona o envenenadora de Barcelona déjame que te voy a presentar a un colega a José Ángel Pérez García cronista de sucesos y autor del libro Casos que fueron noticia historias reales de Almería editado por Círculo Rojo José Ángel Pérez buenas noches hola que tal buenas noches este probablemente sea el relato más espeluznante de tu libro bueno no es uno de los más espeluznantes pero evidentemente fue un caso que marcó el siglo XX sobre todo en sus inicios por la crueldad y por todo cuanto se describe lo mismo pero también existen otros casos donde los niños desgraciadamente fueron protagonistas en este pasado siglo XX y habría que remontarnos a 1887 donde una pequeña de 7 años también fue brutalmente violada pero no asesinada y cuyo autor los autores tampoco llegaron a asintarse del banquillo de los acusados y nos queda pendiente el último caso referente al 2002 donde otra pequeña también de 7 años vecina de un barrio de Almería pues murió esta sí en una circunstancia muy violenta también cositas apuñaladas y además al cuerpo inerte de la pequeña pues para borrar huellas le echaron ácido conocido José Ángel por centrarnos en la historia que nos trae hoy aquí en la memoria colectiva de Almería se conoce este caso del sacamantecas o la gente de hoy de esta historia es que si quiere conocerlas porque tiene interés consulta textos como el tuyo pero no forma parte de la memoria colectiva de Almería hubo un momento en que sí efectivamente España profunda nuestra pues tuvo su reflejo en determinadas fases de la vida y las circunstancias ¿no? pero actualmente no es un caso que está ahí muchas veces tampoco digamos que a los propios vecinos delgados donde ocurrió la tragedia pues les apetezca ¿no? pero ya el tiempo creo que ha sido suficiente para borrar las secuelas que dejaron este macabro hecho donde el pequeño de siete años perdió la vida pues víctima de personas desapensivas ¿no? donde quizás aprovechando la incultura de aquellas fechas ¿no? también quisieron aportar algo más ese siniestro no sé a esa historia que ellos mismos se montaron en su momento porque la víctima el pequeño que cogieron el pequeño de Rioja que cogieron para sacarle las bíceras y por eso era un señor que tenía una tuberculosis muy avanzada pues era el remedio que buscaba la clase más popular la clase más pobre en vez de ir a los médicos pues acudían a los curanderos y eso ocurría fueron a buscar al tío Leona Francisco Leona un hombre que bueno que tuvo muchísimos antecedentes antes de que fuese implicado en este asunto recordemos que cuando el tío Leona fue detenido por el tema del caso de la muerte de Bernardito su sobrino era alcalde de Gados y este hombre que fue un caminero de carretera estuvo trabajando en correo fue alcaide de la cárcel de Gados durante más de 11 años un personaje realmente interesante tristemente interesante porque dentro de la zona del río Andará había curado junto a su compinche a Angustias Hernández a mucha gente que decían que te han manifestado de enfermedades tremendas pero que ya sabemos como se movía el asunto en la vida tiempo José Ángel gracias por atendernos buenas noches buenas noches gracias bueno pues madre mía madre mía madre mía bueno llega el momento de despedir a Almodóvar coño que siempre vienes con buenas noticias te vamos a hacer el hombre del tiempo del programa quería decir que yo escuché este relato por boca de un testigo el hermano mayor de mi padre mi padre era el menor de seis hermanos es decir mi tío Juan era muy mayor tenía seis años cuando fue detenido Leona según su versión que nunca he podido corroborar precisamente este cabo que antes citamos la policía digamos que al sacarle del cuartel donde estaba detenido antes de trasladar a Almería más o menos se distrajo de una de una manera voluntaria para darle al padre del niño la oportunidad de tomarse la justicia por su mano esto es lo que me contaba y que él pues gritó se desesperó pero que no lo hizo pudiendo haberlo hecho en fin es una versión difícilmente corroborable pero yo creo que sí que existió una memoria durante mucho tiempo ahora ya desgraciadamente creo que no tenemos memoria de casi nada 載t al conseguimiento y claro que no tenemos aquí la misma